Amigos de locos por el cara audio les voy a presentar la instalación que luce este volkswagen jetta es un cuarta generación vean nada más el trabajo que le hicieron tienen mucho tuning pero aparte de eso tiene mucho car audio vean aquí toda la parte trasera como le instalaron unos medios y twitter son de la marca orión ahí se ve en la caja acústica para el subwoofer en los costados se alcanza a ver ahí un amplificador son magos por el tamaño me imagino que es uno de cuatro canales no ya lo vi es un dos canales modelo pk 750.2 un kicker por aquí se ve un procesador de la marca tarams y todos estos son medios de 8 pulgadas de la marca orión sus pantallitas también aquí en el panel al parecer los subwoofers son de la marcación de 10 pulgadas y de 1000 watts rms a mí lo que me llama mucho la atención es el forro del cableado se ve padrísimo en ese color verde vean ahí la batería las barras de cobre para tener una buena conexión ahí se alcanzan a ver otras bocinas de 6.5 pulgadas en la sombrerera este amplificador es el suono es el más potente que tiene esta marca mexicana que es de 2000 watts ahí se alcanza a ver el modelo de este amplificador anda alrededor de 10 mil pesos son 2000 watts de potencia en cuanto a marcas mexicanas suono para mí es de las mejores en amplificadores también ahí está acompañado por un par de amplificadores sion son el modelo NMS 1200.4 me imagino que son con los que están alimentando todos los medios y twitters que se le instalaron a este volkswagen jetta vean ahí todo el tablero como está trabajado en fibra los postes aquí en las bases le instalaron unos twitters tipo open show de la serie cobalt de orión aquí tiene otra batería se trata de un volkswagen jetta modelo 2001 de estilo tuning pero con buena integración de componentes de car audio a mí lo que más me gustó fue aquí la zona donde instalaron los amplificadores y sobre todo ver en vivo y a todo color ese amplificador de la marca mexicana suono el más potente que tiene actualmente esta marca que se ubica en la ciudad de querétaro mira esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video